Hoy quizás lo que tenemos es una muestra aquí del trabajo intenso que se hizo, del trabajo de buena calidad, porque claro, uno dijera, bueno, la Casa de la Cultura es para que la gente venga, se entretenga, es mucho más que eso. Hay aprendizaje, hay conocimiento, hay producción. El día de mañana yo imagino vender artesanías de los alumnos porque son de excelente calidad. Hoy decíamos, viendo esto que vamos a ver en un ratito, les voy a mostrar, si lo vemos en una vidriera decimos, pero esto yo lo compro para hacer un regalo o para mi casa, porque realmente son productos, ya te digo, de excelente terminación, de buena calidad. Hay trabajo de los chicos también, donde se ve la evolución desde que empezaron hasta el día de hoy, cuando terminan este ciclo. En fin, un 2012 que siempre nos quedamos con ganas de más. Mi nombre es Marila, yo soy la profesora de corte y confección, dicto talleres en la Casa de la Cultura y mis alumnas confeccionan, aprendieron a confeccionar ropa, hacemos reciclados, cortinas, camperas, hicieron camisas de un jean, hicieron un minifalda, hicieron cortinas romanas, camperas de pola, chalecos. Les enseñé a hacer un chaleco muy práctico porque no lleva una sola costura y lo hicieron en una sola clase y para las señoras es una economía en el hogar, se ahorra mucho dinero aprendiendo a coser ellas. La idea de esta muestra es que cada uno, el ego de cada uno, o decir, bueno, la formalidad administrativa, tenemos que cerrar los talleres. No, no, acá lo que se trata, veamos, esto es lo que se está haciendo. Este fue un año productivo, esto es lo que hacen los chicos también, esto es lo que hacen los adultos, lo que hacen las personas mayores. En mi experiencia con el taller de vitrofusión, creo que, digamos, el alumno se lleva, o sea, acá hacemos las piezas, acá en la Casa de la Cultura, pero, digamos, terminado el taller puede alquilar un horno y también tiene una, digamos, salida laboral y está bueno, es un incentivo para un montón de gente a nivel que también hacen piezas artísticas como también productivas. Y yo la verdad que es como la primera vez que doy clases y la verdad que estuvo bueno, para mí como experiencia estuvo buenísimo y, bueno, espero que los alumnos, no sé, por lo que veo, sí, porque, o sea, seguían viniendo. Igual el taller es de dos meses, o sea, que, vamos, tenemos alumnos, diez alumnos por, o sea, cada dos meses. Pero la verdad que sí, porque muchos querían seguir viniendo y, bueno, la verdad que la experiencia estuvo buena, me gustó mucho. Estoy con la señora Lizy Boer, ella es una de las personas más respetadas, más queridas aquí en Casa de la Cultura. ¿Por qué? Bueno, yo aprendí a apreciarla y a valorarla y a conocerla desde que estoy aquí en la función, pero, bueno, es innumerable la cantidad de expresiones de afecto que recibe a diario. La quieren sus alumnos, la quiere el personal de la Casa de la Cultura. Todos los que pasaron por aquí la conocen. Diez años. Once años. Once años. Once años. Once, me regaló. Sí, ya estudié toda tu trayectoria. Tras tanto tiempo en la Casa de la Cultura, ¿qué significa para usted la Casa de la Cultura de Villa Langostura? Mi casa. Vengo la mañana, vengo la tarde, vengo los domingos a cargar el horno. Los sábados cargo el horno y el domingo horneo. Tengo que venir cada rato a mirar cómo está el horno. La temperatura está bien. Yo vine acá de Buenos Aires porque en Buenos Aires tenía un taller muy grande. Trabajaba mucho con murales, para bancos y eso. Vine acá porque mi hijo se mudó acá a Villa Langostura, pero vine con la condición de si podía seguir con cerámica porque me encanta. Última habitación del recorrido, un taller, la verdad que también se ve que han producido muchísimo. Sí, acá hay un trabajo realmente minucioso, más de detalle, más delicado y muy entusiasta. Realmente este es un grupo de mujeres, está Dolly aquí, está ahí cerquita. La siguen fielmente, digamos, uno de los talleres que quieren empezar siempre antes, no quieren terminar. O sea, ese tipo, para darles una idea de lo que es el entusiasmo que hay, que existe, y un trabajo, ya te digo, muy de concentración, un trabajo que requiere bastante concentración. Tienen este salón casi íntegramente a disposición. Y yo mismo me sorprendo, yo que estoy todos los días, me sorprendo la cantidad de trabajos que hay de buena calidad, de muy buena calidad y un nivel de exigencia. Acá el nivel de exigencia es muy alto. Es un placer, por lo menos para mí y a ellos también. Algunas me dicen que están chochas, que tienen la alegría, o sea, no faltan nunca con eso, ya me dicen todas. Y que aprendieron mucho y que seguimos el año que viene. Totalmente, ojalá, te pido, por favor, ya sellamos un contrato para el año que viene. Sellamos, sellamos.